Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Jerusaliga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa acelerada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! ¡Que viva la fiesta! ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Que me quieres mucho, por codecerte de bien! ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Sí, señores! O si quieres, nosotros nos hacemos aquí a este costado, sumárselo a la mitad, para que se haga aquí. ¿Y si hay una toma corriente mejor por ahí? Ah, sí, aquí hay una. ¿Sí? Eso, señor. ¿Y aquí ahora? Aquí hay una extensión. No, no. No, no, no. Que vuelvas a cumplir, que lo sigas cumpliendo hasta el año diez en mil. Y así nos va a hacer el recinto. Por eso, señorito, te lo vengo a celebrar. Con nuestros amigos te venimos a cantar. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y la alma. Y vamos a cantar. Y vamos a reír. Porque esta vez tu fiesta. Y que Dios te bendiga y que nos cumplas feliz. Y vamos a cantar. Y vamos a cantar. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, tus amistades que vamos a vivir, a compartir esa gran petición. Petición de mamá, petición de mamá, petición de mamá, petición de mamá. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más, si quedan bien que te cuide, que te cuide más tarde, por genio de mi padre, a mí me cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más. Y el aplauso muy bonito para ellas y señores. Bueno, y antes de continuar nos regalarías unas fuertijas, ¿qué parece? Aprovechando que se ve toda bonita, ¿sí? Venga, para acá. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas, a ver qué es lo que nos vas a brindar. Y el aplauso y el fuerte pareja que se escuche. Ya, brinda la lucha, queremos lucha, queremos verte. Sigue muy feliz, te queda feliz con tu buena suerte. Por la mañana te traemos la regla más bonita. Te acompaña, queremos lucha, la noche viva la alegría. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo. Por ver que la noche sea para ti y para nosotros. Llegar, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas, a ver qué es lo que nos vas a brindar. Y el aplauso bien maravilloso para ella, que se escuche bien fuerte. Mira lo que siento, muy bonito. Y bueno, seguimos con este lindo homenaje para ti, con mucho amor y cariño. Sabes, suele pasar, tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, lo que te quiero contar, sabes reposar. No encuentro las palabras, ni ver eso rimofrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir, sabes reposar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a tardar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a tardar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a tardar. No sé ni vez una cosa. Te quiero, madre hermosa y te entrego en una rosa la vida que me fue. Qué madre a todos, hoy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, hoy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que es en ti, lo bonito que es en ti cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa Y el aplauso de amor y todo eso para que no nos escuchen en Fuerte Maracas y, bueno, ¿hay alguna canción que tú quieras escuchar? Aprovecha No sé, ya pensamos Vicente Fernández, Rocío Durcan, Ana Babiel, Javier Solís O no sé, algo para bailar, para que los caballeros no salguen a bailar Por mujeres como tú Mira, tenemos canciones como Mi Talismán, Hechizo, digamos de Vicente Fernández Por tu maldito amor, acá entre nos De Alejandro Fernández, por mujeres como tú, mujeres divinas de Vicente Sí, como sí, Alejandro Mujeres divinas de Petelidad Bueno Mujeres divinas y un millón de primaveras Vamos con un estudio bonito para ti Con mucho amor, hasta el mes Bueno, esa es para ti, para todas las mujeres presentes Un aplauso bien bonito para todos ustedes Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las ebotechas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos con mis perdedes De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas duras caras Me dijo Les obligo, compañía Que me hablen y me se dice De las edad De ti que te los otros Y de mí me Hablamos sin llamar Quien nos enfadar Que si alguien Que si alguien Pobinaba Sería Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Pobinaba Tipe Sería Porque jamás Lo traicionaron Mi amor Me dijo Y yo soy uno de los seres Que más han soportado Los fracasos Y siempre Lo dejaron las mujeres Por pelo Llorando y con el aire Me he hecho la pena Más nunca les reprochó Mis heridas Se tienen que sufrir Cuando se ama Nosotros No seríamos así Lo más que ha pasado Al día De tu edad Hubiéramos morir En las patrinas Y no en lo que nadie Vamos a olvidar Las dos mujeres Aunque tan linda No queda otro camino Que adoran las diez Mujeres O mujeres adivinas No viví tanto No queda tu verdad Un aplauso Bueno, continuamos Saludos con esta En esta canción Tariza Porque en esta voz Se va a bailar con nosotros Eso Que necesitas a mi man Y te lo permita Ver a la paleta De paz ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El perro que ladró y la rey le dices que ese perro está loco y la rey Solo hay que adorarte Yo te digo, por favor, no aguanta un poco Que el paciencia es volver a dejar Oh, no, no volver a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo hay que un millón de primáveres Que el paciencia es volver a ladrarte Solo hay que un millón de primáveres Que el paciencia es volver a dejar Oh, no volver a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Y se va a poder subir lindo Y ahora la van a sacar a bailar por favor De la compañera de todos los caballeros Si tú le da bien a saber quién fue el primero Y vamos con eso, que bonito Eso, que dice A la vez ya que va a bailar Y los demás con la bandera de la mujer Que va a subir esa palma ¡Mala! 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 ¡Mereche! 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 Tú puedes, Maco, tú puedes Tú me traes un papá Un poquito, un poquito No me estoy atirando ¿Qué quieres decir, Maco? ¿Qué haces hoy? 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 Bueno, dejo lo que descanse ya Un aplauso para el anarro que utiliza en la silla Bueno, vamos con eso bien bonito Nos acompañe con la pan Y eso bonito baño para que enseñara Así es hoy Y celebrando Que el abuelito Juntos te lo juzgué Y ese aplauso bien guariguito Bueno, y el aplauso Se ve maravilloso Que se escuche claro Bueno, tenemos que hacer entrega De este pequeño detalle Con mucho amor y cariño De parte del mariachi juvenil Primera clase Y bueno, ya llegó la hora de irnos Pero no nos podemos despedir Sin una última canción Canción que tú quieras escuchar Bueno, nos habían dicho mayo Para que la saquen a bailar Y es que la madre que le traigo Y es que la madre que le traigo Será que la banda Tengo un sentido de emoción Y es que la madre que le traigo Ahora que escuchen lo que dice mi canción Digo a decirle que es mi rey de mucha entidad Es un cariño, me diventa y me da fe Que es un consejo, es mi tesoro, es tu vida Padrecito querida Como dice, de sin pie y de ser Quiero llenarla de besos y de flujos Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Si yo quiero los traerles Mi amor, todos los dos en día Mi abullita que fue mi amor 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 Estas jugadas de alegría En tu corazón es cuando oí mi madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza la encanía Por lo tanto me diste la dichosa madre mía Máridalos con cariño En tu pecho madre es idénia Te los brindo con amor En este grandioso día Un aplauso de un maravilloso familia Que se escuche bien fuerte, claro que sí Bueno, en esta manera se despide su mariachi Juguini en primera clase Muchas gracias por la invitación familia Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao y miles de bendiciones para todos ustedes Gracias, chao, chao Gracias, chao Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H